Pues, muy buenas tardes a todos, soy Traxium, vamos a jugar con el mod Spine Time Machine que lo que hace es por la situación, la situación, la situación política actual española en 1936 es un mod muy loco por lo que he estado viendo entonces, vamos a ver que tal, así de preparación al... así de preparación al... ¿cómo se llama? a la Resistance, la Resistance Trax, como no me pongas el EU3, ya, mucha gente está entrando a Twitch engañada pensando que íbamos a jugar al EU3 pero era todo una prank, de hecho, creo que en Twitch sale que estamos jugando otra cosa, pero no pasa nada en fin, si le damos a nueva partida, le damos a seleccionar el escenario vemos que quien gobierna en España es Pedro Sánchez es democrático, el gobierno es democrático y va a haber elecciones en abril, ¿vale? de gobierno en el PSOE ahora mismo, tenemos una sociedad moderna poca población reclutable pocas fábricas de bienes de consumo menos apoyo bélico la gente no está muy dispuesta a ir a la guerra está juzgando como el himno de España versión, luego me van a pillar el copyright por esto veréis vosotros eso, sociedad moderna caos político a ver, no diría yo que hoy en día hay bueno, un poco de caos político, sí que hay está el rey de España, Felipe VI nos da un 15% de estabilidad podemos instaurar una dictadura sanchista la democracia es un gran error el único acierto pensable es darle el poder absoluto a nuestro amado Pedro Sánchez quitar al nenaza de Casado Casado es una nenaza que es incapaz de hacer una propuesta decente debemos poner a un verdadero hombre a cargo del PP debemos traer de vuelta a Aznar y el ascenso de Murcia ante esta situación tan caótica debido a la falta de recursos que el mundo en 1936 tiene respecto al mundo de 2019 los murcianos acostumbrados a vivir en condiciones prehistóricas se han alzado en anarquía y se han declarado jefres tribales del resto de España historia del país pese a que mucha gente creía que este año no iba a pasar nada más importante que la exhumación de Franco una singularidad espacio-temporal trajo de vuelta a España al año 1936 mientras el gobierno de Pedro Sánchez intenta estabilizar la situación los otros partidos han visto la oportunidad de hacer campaña para sacar provecho de esto sin saber siquiera si España sobrevivirá a unas nuevas elecciones vamos allá a ver qué demonios pasa aquí porque lo que hemos estado viendo es muy loco o sea la gracia de todo esto es que aparte de las movidas políticas en las que nos vamos a meter vale estamos en 1936 o sea que eventualmente o sea esto nos va a petar en guerra civil o qué demonios va a pasar ¿vale? así que en fin vamos a empezar las cosas como hay que empezarlas no tengo territorios coloniales ¿no? bueno jeje canarias vamos a cargarnos divisiones en plan como si fuéramos a jugar serio a esto pero ya veremos qué pasa nos cargamos todo el mundo y eso nos queda el ejército de canarias me parece perfecto vamos a ponerlo aquí a entrenar el general es la guardia civil y los antidisturbios ok más ataque más defensa pues la guardia civil parece que está chetilla así que vamos a ponerlo y comandantes tenemos bueno tenemos si quieres jugar con Murcia tienes que coger el camino de la destrucción de España supongo que vamos a hacer el camino de la destrucción de España vale tecnologías en principio no hay nada cambiado así que vamos a coger las las de toda la vida no nos vamos a rayar especialmente creo que lo que queremos es ver los cabinos de focos eh bueno esto mismo oye que está sonando es que como me empieza a sonar vale están sonando himnos nacionales supongo que dentro de lo que cabe no está especialmente mal ascensor Mercadona vale habría que jugar con Amancio Ortega ya que está eh vamos a meter a ver somos un estado centralizado eso no va a cambiar Madrid es lo primero así que vamos a meter infraestructura en Madrid que es lo importante y las fábricas militares pues venga equipo de apoyo y auxilio por ejemplo vale entonces enfoques nacionales a ver tenemos varias opciones de primeras ¿no? eh vale 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 tenemos varias opciones al principio supongo que un poco según lo que pasen las elecciones ¿vale? el árbol es putamente enorme ¿vale? de primeras podemos coger caída del gobierno esta situación está siendo demasiado fuerte para nuestro gobierno y no es capaz de contener las protestas en las calles que esto llevaría al fin de la monarquía y la caída de España que es un poco el enfoque que están sugiriendo o el futuro de España estamos en una situación sumamente extraña es verdad hemos sido teletransportados al pasado así que debemos tranquilizar a nuestra gente y prepararnos para el futuro de España vamos a poner la caída del gobierno vamos a intentar hacer la caída de España a ver qué pasa el auge del PACMA o sea por caminos así históricos en principio tenemos victoria de las izquierdas o sea histórico es decir victoria de la derecha moderada o victoria de Vox ¿vale? bueno las ruinas de España el apoyo a Vox debe ser mayor al 200 203.000 por ciento bueno vamos a ver qué pasa es que esto no sé si nos va a deslocar algún camino en principio lo que queremos hacer es llegar a lo de Amancio Ortega que está por aquí creo expansión empresarial no ¿dónde está la de Amancio Ortega? aún no han metido con el siguiente parche meten el DLC o sea meten lo de poder buscar cosas y tal bueno podemos hacer España feminista ¿vale? una nueva líder reformas feministas liberación global liberar a las mujeres alemanas no sé a los nazis qué tal les parecerá eso pero oye en fin vamos a ver qué pasa la que hay de Sánchez es para las elecciones es para pero no queréis hacer el de Murcia y Amancio Ortega ¿Murcia? claro pero no queremos hacer este no queremos hacer el de no queremos hacer el de Amancio Ortega quiero decir es que no veo el camino aquí de primeras ¿no? las ruinas de España creo que es este ¿no? si el ascenso de Murcia es esto es esto es esto pero tenemos que conseguir como mucha polla box por algún motivo de las ruinas del país debemos resurgir el chaval que ha hecho el mod que se llama no lo tengo a mano ahora se llamaba Bertolt algo así a ver Spanish a ver Bertocho un saludo para el chaval digo en principio el que ha hecho este mod se lo ha currado bastante ¿no? yo quiero el rey a ver podemos hacer varias partidas si no si la cosa es ver a ver vamos a subir la velocidad ¿no? yo entiendo a ver por qué nos conduce esto pero en principio por este camino nos acabamos cargando la monarquía desechar espíritu nacional flipe sexto que justamente nos da estabilidad lo cual está bien en principio hay elecciones no sé si tendríamos que esperar a las elecciones obtiene el evento en la caída de España con esto mutuamente es fluyente con el futuro de España o sea que en general vamos a perder estabilidad bueno pues vamos a ver qué pasa yo creo que el rey nadie está conmigo que sí si creo que estamos contigo pero o sea quiero verlos un poco ¿sabes? esta es la que te lleva el camino de Ortega Mercadona y Murcia vale pues lo sé pues de monse hace con el control de Bélgica de una manera que nadie es capaz de comprender pues de monse ha convertido en el nuevo presidente de Bélgica sorprendente que me estás contando tío pero what the fuck límite para gallina y nacionalista límite para la rendición menos 75% apoyo comunista diario y apoyo fascista diario tío what the fuck es que no entiendo nada tío la guardia civil son los generales es que es una locura esto en fin Felipe VI nos despedimos de ti tampoco has sacado como la mejor foto de Pedro Sánchez de los cabrones la reminiteración de Renani a la vez que se va Felipe VI va a ir a la calle de España que son 70 días y en principio llegamos a Abril en principio con esto llegamos a Abril tratado de Addis Abeba ¿qué está sonando tío? una marcha victoriosa orquesta 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 ejemplar de la URSS esto tiene más copyright tío no tenemos Manuel de Falla o algo así que se tío en plan algo español que no tenga mucho copyright por favor no sé por si algún día quiero subir esto en fin armas de apoyo 1 y herramientas básicas genial tío somos los mejores elección fascistas en el gobierno un agresivo sentimiento nacionalista ha crecido en España dando lugar a varios partidos que promueven los ideales fascistas un estado fuerte imponiendo su poder mediante la fuerza militar uno de ellos en particular se ha ganado el favor del pueblo en las actuales elecciones dando lugar a discusiones en el seno del partido PSOE sobre si debemos o no cooperar con ellos en la formación de nuestro gobierno mientras que abiertamente rechazan los ideales democráticos que son la base de nuestro estado el hecho mismo de que ellos elijan participar en las elecciones le da cierta credibilidad a nuestro punto de vista y el reconocimiento de su apoyo público puede mantenerlos lejos de tomar una acción violenta cambio en la popularidad del fascismo o es preferible una amplia coalición de partidos democráticos yo entiendo que por fascismo se refiere a Vox entonces no se si necesitamos el apoyo de Vox ¿no? o sea con esto perderíamos estabilidad y ganaríamos un 2% de popularidad de la democracia el líder del partido comunista es Pablo Iglesias ok el del fascista es Santiago Abascal en los monárquicos Felipe Borbón y el democrático es Pedro Sánchez pues que no se chicos o sea hay que pillar uno en concreto para que haya unas elecciones tres que elegir el partido donde coger la caída de Pedro Sánchez ah es general que esta elección vale o sea que nos da exactamente igual pues no se vamos a darle a esta mismo uy digo o sea ahora mismo nos da igual pues yo que sé punto JPG segundo tratado naval de Londres ok eventos genéricos vale tiene que pasar lo de la caída de España entonces y esto en principio nos habilitará eh Victoria de Vox no joder es que es todo grande el árbol me cago y nos sorprendía de o sea nos habilitará esto en principio ahí está la caída de España tras unas semanas muy intensas en las calles el estado español ha caído definitivamente muchos líderes políticos se han huido del país y los que quedan se han unido para formar un congreso provincial provisional que intende poner orden en España mientras tanto el país vasco ha declarado su independencia ok y Puigdemont se han exionado a los territorios catalanes que tanto deseaba un día triste no ahí está vale pues si han dependizado del país vasco si han dependizado bueno que se han llevado Navarra nuevamente es que estoy flipando tío que me estás contando tío Alex se mete muchísimas gracias por suscribirte tío me cago en la puta en fin tres meses ya muchas gracias Alex por esa suscripción una piedra gobierno en el país vasco vale no tiene ningún tipo de modificador y la república catalana parece que es el bueno vale 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 la república catalana y bélgica están unificadas oye pues es todo un todo todo un estado eh cuidado vale pues efectivamente aquí tenemos las ruinas de España tenemos que hacer varias cosas colaboración entre ayuntamientos o eh apoyo de las fuerzas del orden vamos a empezar con colaboración entre ayuntamientos a ver aunque el poder central haya caído los ayuntamientos siguen en pie y debemos colaborar entre ayuntamientos para volver al orden me parece una decisión muy lógica meditada y razonable creo que es lo que hay que hacer en estos tiempos tan duros vamos a pillar la policía militar que igual hacemos uso de ella eh porque se habla del EU3 pone que estás jugando al EU4 y realmente estás jugando al HOI4 con este mod vale es cierto eh voy a cambiarlo del HOI4 es más debería poner en el vídeo del voy a cambiar el título del EU3 y voy a poner al final jugamos al HOI4 al HOI4 con España y voy a cambiarlo de Twitch porque es que si no me vais a decir que la estoy liando lo cual es cierto ya nos vamos a ver doble a ver coño cojones a ver eh esto es mmm one con España y ahora vamos a poner Gears of Euron 4 ahí está vale tranquilos ya perfecto vamos a seguir jugando es un litoide del Esquelaris es cierto tío como venimos del futuro vale podemos apoyar a las fuerzas del orden uh esto ya tarda un poco más de tiempo gran parte de las fuerzas del orden siguen en activo y son una ayuda de las causas por las cuales España no ha caído del todo con su ayuda podremos reconstruir España grandes textos por cierto aquí tenemos reclutar a los guardias civiles guardia civil que ganamos eh antidisturbios podemos reclutar militantes animalistas en ejércitos supongo que los caminos eh políticos tradicionales desbloquear o sea llevarán a ganas civiles diversas pero si claramente la roca que gobierna en el país vasco una piedra es que es una piedra la piedra que gobierna en el país vasco es claramente sin ninguna duda un litoide que el litoide eventualmente se hizo con el control del mundo y una vez llegado la humanidad bueno la piedredad no la humanidad llegó al espacio pues formaron la raza litoide ¿no? si se te desbloquean esos líderes esto me era consejeros y tal bueno los consejeros aquí están los de siempre no los de siempre tenemos a la colau que es feminista lo cual nos da 25% de población reclutable y a tomar por el culo ¿sabes? Álvaro María Nadal no sé quién es este tipo tío traidor entre bastidores Villarejo reverte editor nos da ganancia de poder político y estabilidad perfecto a ver tenemos bastantes opciones que perseguir conflictos internos para invadir Cataluña y el país vasco reconstruir la industria comprar España tío hay un montón de caminos en verdad ¿qué queremos hacer? queremos hacer el ascenso en Murcia una mula se convierte en el líder del partido fascista y hasta no quiero saber nada más tío vale vamos a claro es que no tengo no tengo no tengo infantería ni nada ¿no? búsqueda de una solución vale pues vamos a hacer tropas las vamos a necesitar que salgan en Aragón que gobierne Pac-Man con un delfín en la cabeza del país dime que eso no dime que eso es real tío dime que esto es real a ver quitar al nilaza de casa ¿dónde estaba esto? victoria de rejón auge del Pac-Man Hitler el amigo de los animales como todo el mundo sabe Hitler era un gran defensor del animalismo por ello pese a ser fascistas el mejor aliado que podemos tener wow cuestión de liderazgo aunque Toro González es un miembro muy querido del Pac-Man hay quien asegura que que es mejor sustituirlo por un miembro más capacitado tío es que esto es una puta troleada tío vamos a pillar esto en fin no sé yo habría hecho eso tío que realmente en el Pac-Man gobernase un o sea realmente que en el Pac-Man gobernase un animal sería muy gracioso o que te mazo lo que digo vamos a poder tener tropas a tiempo si no o sea no creo que Cataluña y tal tengan muchas tropas digo si las vamos a invadir ostras pues tienen 20 divisiones tranquilamente pero las tendrán probablemente en en Bélgica o sea no creo que aquí le haya dado tiempo a reclutar mucho ahora si tenemos que reclutar bastante aunque podríamos ir antes a por el País Vasco supongo que tendrán industria y tal y con esto tenemos menos estabilidad base a ver que coño nacionalizar forocoches purgar a los rojos derogar la coronar a Santiago Abascal como nuevo gobernador como nuevo emperador es que estás de coña tío vale podemos invadir ya pero realmente no queremos aún vamos a hacer búsqueda de una solución que nos quita los conflictos internos esos y podemos reclutar a alguien tío pues vamos a poner a no sé quién es el Álvaro García Naval este tío voy a buscarlo voy a buscarlo Álvaro García Navarro es Álvaro Naval Vidal Álvaro María Nadal Exministro del Congreso de los Diputados de España vale pues debía ser un diputado meme del PP ¿no? entiendo por lo que estoy leyendo por aquí claramente si uno del PP ¿no? oye es que es realmente bueno o sea voy a poner porque es la polla para construir infraestructura y tal o sea no porque sea yo foro de un partido u otro o espero que no me la líe nadie en los comentarios de YouTube por esto ¿sabes? vamos a pillar esto hemos exiliado ejércitos comandancia de Baleares ¿what? ah que Baleares no es nuestro buah tiene sentido ¿no? en... más o menos ¿puedo traerlo aquí o algo? vale 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 ok ¿qué compañías tienes? aún no hemos puesto compañías ahora ahora pondremos tenemos que poner algo jolín en verdad tendríamos que haber puesto a Reverte por ejemplo ¿no? que nos daba más Reverte que nos daba más ganancia de poder político me parece guay tener un ministro del PP y a Reverte tío en plan ¿qué sentido tiene? pues ninguno pues como todo como todo no tiene ningún sentido pero bueno por eso busqué una nación no os desecha el espíritu nacional del caos político que... bueno está guay y entonces aquí tenemos que optar por algo ya eh chicos a ver voy a pasar una encuesta voy a pasar una encuesta rápidamente ¿vale? y a ver qué camino queréis tomar a mí el de Murcia me hace muchísima gracia ¿sale Zapatero y Aznar? salen Zapatero y Aznar si haces... en el Camino del PSOE salía Zapatero y en el de Aznar salía... eh... a ver el... o sea el del PP cambiabas a Aznar por... por... cambiabas a Aznar por Casado coño que no me sale a ver eh... alzamiento... eh... Murcia Murica he puesto Murica Murcia Murcia eh... ponemos de segundo a... eh... Comunas Mercadona Amancio Ortega de tercero y... os paso la encuesta tal que ya haced el favor de votar y decidir el destino de España invade Cataluña y Euskadi antes en verdad podríamos hacerlo tío pero no tenemos tropas todavía a ver mientras mientras votáis vamos a hacer esto que no es de industria ¿vale? mientras tomáis la decisión o el del corte inglés creo que no hay camino en el corte inglés o si que hay camino en el corte inglés no, no no hay camino en el corte inglés preparad la expansión Mercadona soviéticos oye creo que en cualquier caso todos van a estar graciosos ¿vale? eh... o sea este es el camino comunista por así decirlo el de Murcia es el fascista y el de Amancio Ortega es el no alineado o sea que si nos hacemos fascistas o comunistas nos tenemos que meter en el eje o en lo que sea respectivamente ¿vale? o sea yo lo digo eh... para que lo tengáis en cuenta vale vamos a poner a Reverte ahora sí que nos da más poder político y más estabilidad está nice o sea si vas con Amancio ¿tienes acceso a China? ¿what? eh... comprar los territorios de Wanchi ¿por qué invadimos China tío? ¿por qué con el camino de Amancio Ortega invadimos China tío? atacar a China dominar el comercio asiático que no es... pero madre mía ¿puedo resucitar a Franco? a ver vamos a mirar un poco el camino a las derechas 23 de empresas por el bien de España espero que sí tío invadir Portugal Alemania Gibraltar uf no lo sé yo creo que no eh medidas ultraliberales ah quizá en el de Vox ¿no? viva el rey el de Vox está como muy currado ¿no? es recuperar Gibraltar si se puede revivir a Rajoy no coño a Rajoy sí que se le puede revivir pero si se puede traer a a Franco no lo estoy viendo eh virreinato o Nueva España no lo veo eh si se puede revivir a Franco no lo estoy viendo compañía de mantenimiento vamos a meter motorizados y en industria que nos daban casillas militares lo típico ¿no? bueno pues vamos a ver que decide el pueblo como vamos de ejercito eh vale van apareciendo unidades poco a poco vamos a meter excavación puede ser una opción de general de Vox es una decisión el mod es gratis sí sí es gratis está en Steam vale vamos a ver qué decisión qué resultado que habéis votado a muerte uff vale voy a verlo o sea lo voy a enseñar lo voy a mostrar vale para que luego me digáis que hago la corrupción mierda ha ganado Murcia vale ha ganado Murcia chicos entonces vamos a tomar el camino Murcia vale por si teníamos dudas Murcia is on the rise ante esta situación tan caótica debido a la falta de recursos del mundo en 1936 tiene respecto al mundo en 2019 los murcianos acostumbrados a vivir en condiciones prehistóricas se han alzado en esta anarquía y se han declarado jefes tribales del resto de España movemos la capital a Murcia pasamos a ser fascistas Vox se convierte en el partido gobernante el partido fascista ahora se llamará congreso superior murciano una mula se convierte en el líder del partido fascista y ganamos poder político más población reclutable apoyo bélico y tiempo reducido para justificar la verdad una mula va a ser la gobernante de este país tenemos nuevos generales o algo no seguimos teniendo bueno nuevo comandante Alex Walker no not gonna happen bro no sé vamos a meternos por aquí fíjate en Córdoba todos somos fachas pues pues ojito por cierto podemos poner a Villarejo todavía nos da más poder político si no porque yo creo que el resto nos la ha ayudado un poco y compañeras podemos poner a alguien vamos a poner a Villarejo quieras que no nos va a dar más joder vaya vaya ministros un random del PP reverte y Villarejo tío en fin me das las decisiones vamos a dar las decisiones traer de vuelta a Franco la puta madre ¿por qué? incluirá al rey en el ejército Francisco Franco ahora es mariscal de campo podemos hacerlo con el del ascenso de Murcia vamos a traer de vuelta a Franco chicos it's it's happening it's happening chicos vamos a traer de vuelta a Franco claro porque somos fascistas ¿no? tiene sentido pues ahí está traemos de vuelta a Franco y dejamos por aquí este capítulo chicos gracias por llegar y nos vemos en el próximo chao chao chau